Humor berreta. Nacho, ya que hablabas, hablabas... Humor cultural. Humor cultural. Escatológicamente cultural. Nos dedicamos a la coprofágica. Sí. Hablabas del tema del tabaco, Nacho. Sí, también. Bien. Vamos a ser en contacto en directo desde Punta del Este con esta comisión anti-tabaco que se está llevando a cabo. El congreso de lucha anti-tabaco que se está llevando a cabo. Congreso. Y tenemos un personaje que nos visitó una vez, que es la rata que aparece en las cajas de cigarrillos. ¿Otra vez la rata? ¿Otra vez la rata? Vamos a hablar con él. ¿Pero no había alguien un poco más sentado? ¿Oye, es esta hora? Bueno, no. La rata. Rata, ¿dónde estás exactamente en Punta del Este? Hola, Gaspar. Hola, gente de Terapia de Pareja. ¿Cómo andan? Buenas noches. Estoy contento de estar al programa. Esto es Reporte de Comunidad. ¿Dónde estás? A ver, ¿qué se ve ahí atrás tuyo? Atrás mío se ve los... ¿Se ve ahí? Se ve, se ve, se ve. Con las manos. Las manos de... Los dedos. Los dedos. Bueno, es una mano. Es una mano enterrada. Son los dedos. Capaz que abajo no hay mano, rata. No, ¿qué? ¿Qué va a haber? Abajo hay mano, hay brazo, hay cuerpo, hay topo, chola, hay todo. Sí, pero los dedos tienen como un tinte amarillo. Sí, está todo amarillo por fumar tabaco. Pará, ¿vos decís que esa es otra de las intervenciones, como los cigarrillos gigantes que pusieron en Montevideo? Es un desastre, es un desastre. Eso no es arte. Papá, eso no es arte. Y decime, me hacen quedar mal a mí. Escuchame, eh... ¿Por qué, pero por qué mala vos, raro? Claro, ¿qué es lo que te molesta vos? Y porque a mí hacen cosas anti-tabaco, toda a mí y toda la gente siempre se queja del chabón de la rata de la cajita. Y la rata de la cajita soy yo. No, eh, escuchate, no, no se quejan, te hago aburro. Es el cartelito acá, gente, a ver la gente ahí, lo que está lavando el control, poneme un cartelito con el nombre acá. ¿Querés que aparezca tu nombre ahí abajo? Sí, para que me conozcan la gente. Ahí tenés. Rata caja de pucho. Rata caja de pucho, escuchame. Se lo ponen a cualquier gil que viene acá y cuando viene alguien como yo que está en todos lados, ¿alguien popular? No, porque esto no es un programa popular, ¿no? No, escuchame, eh, ¿a vos te enoja que cuando se habla de tabaco se te ponga ahí? ¿Vos estás en contra del cigarrillo? Vos a favor. No te digas a favor ni en contra, yo hice un laburo, a mí me llamó para hacer una foto, yo fui y hice una foto. Me dicen, eh, flaco, vení, tirate a casa, es como que estuviera durmiendo la siesta. Me tirá ahí, me pusieron un poco de salsa tomate, algunas cosas ahí, después sacaron la foto y la pusieron en todos lados. Vos decís, estás al mismo nivel. 500 pesos me pagaron. ¿Cuánto? 500 pesos, por los derechos de imagen. Pero qué rata. Estás al nivel del aborto. Al pibe del aborto, el petito ese, 250 pesos, una hamburguesa de 40 más con el carrito, con una, la manzanita Fabi esa, como se llama. ¿Y a la chica embarazada cuánto le pagaron? A la chica embarazada, yo creo que le hicieron un favor, pero no le pagaron. No, no quiero ni preguntar cuál fue el favor. Yo no me acuerdo de lo que le iba a preguntar. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a entrar al Congreso? ¿Vas a interrumpir este encuentro de tabaco? No, son pobres de Congreso, es un desastre. ¿Pero cómo estás llevando Punta del Este? Está lleno de todo argentino y fumables, son desastres los argentinos, los porteros son un desastre. Ah, pues son infumables. Ahora quedan con todo. Pero lo de infumables, dale un poco más de énfasis para que se entienda, rata. ¡Infumables! ¡Infumables! O sea que es una contradicción, el Congreso Antitabaco y está lleno de argentinos infumables. ¿Quién te escribe los chistes, helados? ¿Quién te escribe los chistes? Bueno, está, rata, ¿sabes lo que es? ¡Marco Morón! ¡Rata! Un gran saludo a Marco Morón. Sí, Marco Morón. Chao, rata, nosotros tenemos que hacer un programa. Ya, nos vemos, loco. Acuérdese, eh, que se acuerda solamente cuando pasa algo, después se olvida de mí, eh. Vale, muchísimas gracias. Bueno. Ojo, es el animal menos peronista que hemos tenido, así que es una onda. Sí, sí, sí.